Bueno y en otras noticias les comentamos que el Sol de México ya tocó suelo centroamericano para deleitar a sus fanáticos con su música, sin embargo surgió toda la polémica en su más reciente concierto en Panamá. Luis Miguel recibió abucheos por parte del público y el artista le lanzó el micrófono al sonidista en pleno concierto. Vamos a verlo. Bueno como están viendo en pleno concierto en Panamá el cantante mexicano Luis Miguel mostró su malestar por la calidad del sonido y acabó peleándose y golpeando al técnico de audio. Luis Miguel es conocido por sus rancheras, sus baladas y su voz pero también por su mal genio que le hace provocar más de un escándalo. ¡Suscríbete al canal!